Almería se ha volcado con su patrón a la Virgen del Mar en el 518 aniversario de su aparición en la playa de Torre García. Este año, no obstante, la ermita no se ha preparado para acoger este domingo 10 de enero a los miles de almerienses que acostumbraban, fieles a la tradición, a disfrutar de una jornada de romería. A consecuencia de la pandemia por COVID-19, los actos religiosos se circunscriben al Santuario de la Virgen del Mar, en el centro de la ciudad, donde el prior de los dominicos, José Barrado, ha celebrado la tradicional misa de romeros a las 9 de la mañana. El alcalde y concejales de distintos grupos con representación municipal han participado de los actos eucarísticos que este año han sustituido a la tradicional romería y misa de Torre García. A las 9, el alcalde participaba de la misa de romeros y a las 12, la celebrada por el párroco del Alquian, José María Sánchez, y que ha terminado con los tradicionales vítores a la patrona y la salve a la Virgen del Mar, así como un posterior demostración de bailes tradicionales a cargo de la agrupación folclórica Alcazaba. Aún con aforo reducido y sin romería, las visitas al Santuario y las misas se han sucedido a lo largo de la jornada.